Hola, estimados. En esta ocasión voy a demostrarles algo muy sencillo. Vamos a probar que si M es un subespacio, la cerradura sigue siendo subespacio. Para ello tengo que demostrar tres cosas. Que el cero está, que si me tomo dos elementos en la cerradura, la suma sigue estando en la cerradura. Y si me tomo un escalar y un elemento en la cerradura, la multiplicación por escalar sigue estando en la cerradura. Bueno, lo primero es obvio porque como el cero está en M por C subespacio y M está contenido en la cerradura, pues el cero estará en la cerradura. Para lo segundo, lo voy a hacer mediante sucesiones. Miren, me tomo M1 y M2 elementos en la cerradura. Por estar en la cerradura, para cada uno de los elementos existe una sucesión de elementos en el subespacio que convergen a cada uno de los elementos. Así simplemente defino esta nueva sucesión de elementos. Como esta sucesión, tanto M1N y M2N están en el subespacio, por ser subespacio, esta nueva sucesión también va a ser una sucesión en el subespacio. Y ahora simplemente voy a ver que esta nueva sucesión converge a M1 más M2. Para ello hago lo siguiente y simplemente asocio M1N con M1 y M2N con M2. Hago desigualdad del triángulo y tengo que esta diferencia, esta norma se queda por debajo de estas normas. Y bueno, como M1N converge a M1 y M2N converge a M2, porque así me las tomé, pues tengo que esto se hace tan pequeño como yo quiera cuando N es suficientemente grande. Es decir, esta sucesión de elementos convergen a este elemento. Esta es una sucesión de elementos en M que converge a este elemento, por lo tanto M1 más M2 estará en la cerradura. Análogamente, si yo me tomo un elemento en la cerradura y un elemento en el campo, como M está en la cerradura, pues para esa M existe una sucesión M2N de elementos en el subespacio tal que convergen al elemento. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tal que convergen al elemento? ¿Vale? Así otra vez, defino una nueva sucesión de elementos en el subespacio de la siguiente forma, lambda MN, ¿vale? Toda la sucesión MN estaba contenida en M y como es un subespacio, pues también esta nueva sucesión vuelve a estar contenida en M. Y bueno, voy a demostrar que esta sucesión converge a lambda N. Lo hago de la siguiente forma, saco la norma de este menos este, asocio lambda con lambda, lo saco con su módulo y me queda esto, ¿no? Lambda por esta cosa, ¿ok? Y como MN converge a M y lambda es un valor acotado, pues esto se hace tan pequeño como yo quiero cuando N es suficientemente grande. De lo anterior estoy demostrando que lambda MN converge a lambda M, ¿no? Entonces tengo una asociación de elementos en el subespacio que convergen a este nuevo elemento, por lo tanto, este elemento estará en la cerradura, ¿vale? Y así la cerradura, sí, la cerradura es un subespacio, ¿vale? Eso sería todo en esta ocasión y nos vemos en una siguiente demostración. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.